Hola, un abrazo para todos, estamos con Pedro Sarmiento, el técnico del Oce Caldas, el nuevo técnico del Oce Caldas, quien ha atendido muy cordialmente a la patria. Profe, ¿qué se ha encontrado en Manizanes? Una cosa es venir a morir y vivir, otra cosa es venir y ya a habitar la ciudad, ¿qué tipo de ciudad se ha encontrado? Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad, hombre, uno llegar a Manizanes es sentirse como en Medellín hace muchísimo tiempo, es una ciudad de gente amable, hay cordialidad, hay un respeto, hay un afecto y un cariño que lo hace uno sentirse como si estuviera en su casa, no son palabras de formalismo, no, lo sentimos así. La verdad, lo sentimos bastante bien y cada vez que nos pasa alguna cosa, nos sentimos mucho más comprometidos con una ciudad que tiene historia, que tiene gente, somos familiares realmente, somos de la misma tierra, entonces estamos como en casa donde en la ciudad vemos. Sí, casi siempre los técnicos que pasan por acá, o hay gente que pasa por acá, que viene de Antioquia, siempre dicen que Manizanes es un barrio de Medellín. Yo no quería decir barrio porque es un barrio muy grande. Efectivamente, efectivamente sí, la verdad, lo sentimos como en casa, sería un poco tiempo estar uno acá, de manera que lo sentimos como, es que esto fue Antioquia hace muchísimo tiempo, entonces lo sentimos bien acá, muy de local. Bueno, creo que usted también lo dijo en alguna ocasión y es que aquí dieron una vuelta olímpica. Sí, aquí en el año 76, yo desafortunadamente no vine a ese partido, pero ya hacíamos parte del Atlético Nacional en esa época, cuando llegó Valdez Juan su bestía en cuatro o cinco meses al equipo campeón y que se quedó campeón acá, ya Hernán Darío había sido, nosotros llevamos su presente en esa mitad de año cuando llegó su bestía. Y, afortunadamente, pues tenemos ese recuerdo de haber estado aquí y en ese nacional logrado el campeonato. Y desde esa época sabe uno que era Once Caldas, después con el tiempo uno fue leyendo la historia de acá, de 1950, con una cantidad de jugadores que eran buenos jugadores y que salieron campeones, de manera que este equipo tiene historia. ¿Y qué imagen tenía de Once Caldas por fuera cuando lo enfrentó como jugador y como técnico? Equipos que se han caracterizado por exigir buen fútbol, jugadores de mucha calidad, por aquí pasaron jugadores de una calidad impresionante. ¿De buen pie? De buen pie, sí, eso fue un término que se utilizó en algún momento. Pero yo tengo claro, me acuerdo de muchas nóminas, pero en especial me acuerdo cuando pasó por aquí el maestro Arboleda, que ya estaba en su atardecer, jugamos nacional, Caldas, o Caldas Nacional, qué jugador tan impresionante. Entonces, es el gusto que la gente acá ha tenido por los buenos jugadores. Toño Ríos, Palavecino, Nelson Gallego, Galván Rey, después un Víctor Hugo del Río estuvo acá. Hay unos volantes de Mónica Fuertes. Alexis. Chicho. Chicho. Un poquito más allá también, me acuerdo de muchos jugadores. El Flaco Sierra estuvo aquí, entonces hay un recuerdo grande, en los centrales, aquí hubo Cazares. Claudio Arín. Monuti, había un arquero, Monuti, un arquero de mucho recorrido. En fin, tengo Palita, que hubo después en Nacional y afortunadamente murió, pero es como si Caldas hubiera sido un equipo de Medellín o de Antioquia, que se caracterizó por exigir el buen trato al balón. ¿Y hoy qué llega, qué club o qué equipo se encuentra? Las cosas cambiaron obviamente muchísimo. Más allá del momento deportivo, ¿qué institución se encuentra? Hombre, la verdad, sorprendidos, sorprendidos porque los dirigentes nuevos, el presidente y Jaime han hecho realmente, y nos han recordado la historia de cómo recibieron el equipo y todo lo que ellos han hecho porque el Caldas está en este momento, en esta situación, en estas circunstancias. Hablo desde la parte administrativa, obviamente, como usted lo dijo, nosotros nos encargaremos de la parte deportiva, pero han hecho, por lo que nosotros hemos escuchado y creemos, han hecho una inversión grande porque la institución este como está, es un equipo realmente sorprendente. La organización que ellos tienen, la idea y la intención que tienen de conformar un equipo que sea vendedor, que sea imagen del deporte colombiano, ese esfuerzo lo están tratando de concretar, nos trajeron para que duráramos bastante tiempo y queremos hacer todo eso porque entendemos cuál es la intención de un club como el Caldas. Sí, usted y Hernán, Hernán Darío, tienen, sigan dados ahí van a ser guapo, de ser de temperamento y de ser de carácter y han llegado a su menor responsabilidad grande, la dimensionamos desde el principio. Aquí hay que tomar decisiones, pero no decisiones, obviamente que el pasado muy cercano nos da herramientas para poder entrar a trabajar y lo queremos corroborar con nuestro trabajo preparado físico, que tiene experiencia, que conoce y gente que nos ha aportado aquí información para tratar de llegar rápido a una realidad, a un presente del equipo. Y lo estamos constatando. Se hicieron exámenes médicos, la preparación física. Nosotros, Hernán Darío, en la parte técnica, se encarga también de detectar bien quién juega la pelota y le estamos tratando de dar orden a un equipo. Pero ese orden va basado en la inteligencia y en la capacidad que nosotros tengamos para poder transmitir. ¿Por qué le digo esto? Porque es que hay jugadores de experiencia que han querido aportar su capacidad y su experiencia, pero voy a ir casi que en contra de ellos. muy separados con distintos pensamientos. Entonces, lo que queremos es darle orden a esa experiencia que ellos tienen, que sepan qué es lo que tienen que hacer en el peruano de juego, cuáles son sus funciones y cuáles son sus tareas, para que cada uno de ellos es importante en su posición. Entonces, tratar de encontrar ese rendimiento basado en el trabajo nuestro nos ha llevado este tiempo. Vamos a ver cómo sincronizamos eso. Entonces, afortunadamente, el inicio, el empezar de nosotros no fue bueno en materia de puntos. ¿De resultado? De resultado. Pero encontramos cosas que las tenemos que rescatar. Y ahí, a partir de ese punto de vista, nosotros queremos crecer. Sí, profe, una cosa es ser técnico, otra cosa es hablar fuerte y otra cosa es ser líder. Quizá en un momento de estos, el equipo necesite un buen líder, ¿cierto? Alguien que sepa abrojar y aportar. ¿Usted se considera un líder? Hay que darle manejo. El líder es cuando todo el mundo entiende lo que se le está diciendo y son capaces de hacer lo que el líder dice, pero que vaya en beneficio de todos. Entonces, no hace falta, o sea, no venimos a cortar cabezas ni a quitarle la oportunidad a la gente de que exprese lo que sabe. Por eso lo vimos. Entonces, ahora, si nosotros logramos que ellos entiendan que es lo que nosotros queremos, ahí sí podríamos decir, nosotros somos los líderes, porque no venimos a mandar y a ordenar. Queremos que se entienda qué es lo que queremos. Y el que sea capaz de entender y el que quiera va a ser parte de lo que nosotros queremos. El que no, no venimos a sacar a nadie. El que quiera se va a ir saliendo solito si no entiende lo que nosotros queremos. Y ha visto el líder, se dan en la cancha, son jugadores que sienten y que quieren guiar. Ellos tienen voluntad, ellos tienen voluntad, pero una cosa es tener voluntad y otra cosa es lograr cambiar lo que ellos venían haciendo con lo que nosotros queremos. Tienen condiciones para eso, pero no es fácil. Yo me he preguntado en estos días, seguramente la gente, los amigos o gente mayor, técnico, mayores amigos, van a decir algo y puede que tengan la respuesta. A lo mejor yo la tengo. No sé si es más fácil corregir que enseñar. Los jugadores grandes hay que corregirlos. Y no sé si ellos acepten más rápido, acepten mentalmente. Si es más rápido corregirlos, que enseñarles al grupo que viene. Entonces es como buscar ese punto intermedio de que los que saben y tienen experiencia, cambien y aporten. Y que los jóvenes tengan la actitud. Esto está lleno de actitudes. Y lo que ahora aquí hasta el momento han demostrado una buena actitud. Han mostrado interés, obediencia por hacer la mayoría de las cosas. Vamos a ver si la capacidad, tanto eso como la intención de nosotros, se cuenta rápido porque vamos a empezar a sumar puntos. Y ellos tienen que dar cuenta de eso. El otro punto es la parte física. Porque es que ahorita se está diciendo que esto hay que jugar con mucha intensidad. Entonces ahora un jugador de Google mira el GPS a ver cuánto corrió. Esa automatización. Sí. Y ahora la gente piensa más en correr que en hacer correr el valor. Entonces a mí me preocupa eso. Y no solamente en el equipo, sino en el equipo colombiano. Uno ve jugar ahora a millonarios y el equipo está en la Copa Libertadores. Y el equipo colombiano se está perdiendo de imponer condiciones porque recorre lo que yo veo. Ahora, es que se están utilizando un montón de palabras nuevas e intensidad. Entonces yo quiero ver si esa intensidad realmente es lo que se le está transmitiendo a los jugadores que estén en el sitio del fútbol. Se está coartando el derecho a la invención del jugador en la cancha. Y me parece que sí, que puede tener cierto contenido de que el jugador sea capaz de utilizar toda su inteligencia y toda su habilidad al servicio de resolver en cada situación, en cada lugar donde esté la pelota. Hay que enseñarles es a resolver la situación en el sitio donde esté la pelota. Que tomen la mejor decisión. Puede que le estén cambiando vocabulario. Pero eso anteriormente lo llamábamos criterio y anteriormente habilidad para resolver. Entonces está cambiando el vocabulario. Ahora hay un término que seguramente lo están haciendo y que son capaces de hacerlo. Buscar el tercer jugador. Entonces el jugador por allá en algún momento vimos que un equipo salía jugando y no hicieron la salida como el técnico quería buscando el tercer jugador y terminó el gol. Lo anularon. Entonces eso es limitado. La inteligencia del jugador es que finalmente hay que ayudar a ese jugador a que resuelva bien. Eso puede ser un arma más. Pero no es la única ni la mejor. La mejor es la que el jugador aprenda a decidir por su velocidad, por su inteligencia en resolver esa situación. Profe, la presión. Hoy se puede ir a bajo presión. Y más un equipo como este en la situación que está. O sea, preguntarle a usted que trabaja o presión no tiene ningún problema con su carácter, ¿cierto? Uno a veces asimila muy bien, pero el grupo como lo siente en ese aspecto, que digamos muy un poquito más largués, eso genera partida mental. La presión puede ir a personas y la idea de nosotros es que no influya a personas para que el grupo sea capaz de superarlo. Voy a poner un ejemplo que pronto puede llamar la atención y su libro en este partido. Rodríguez tiene condiciones, es un jugador con talla, tiene cierto recorrido, tiene años, lleva partidos encima. Y desavortunadamente se venía aquí siendo un volante. Se fue para el Junior. Se fue para el Junior. No sé qué le pasó. De pronto, decir qué fue lo que pasó, no sé por qué, porque no lo viví en persona. No estuve allí cerquita, pero lo sufrimos ahora con un jugador que tiene talla, que tiene porte, que tiene manejo de balones. Tiene condiciones. Y de pronto por ahí se enredó con un balón en el minuto 25, 30 y la tribuna lo empezó a chiflar. Entonces, primero, hay que ayudarle al jugador, hay que apoyar al jugador. Porque ese es un hijo de la casa, es un hijo del equipo de ellos, de los hinchas. Entonces, hay que cambiar esa actitud. Hay que aportar. Hay clubes en Colombia, en el mundo, donde no le dicen, no critican al jugador para nada, lo aplauden. Porque saben que si ese jugador anda bien, le va a venir bien al club. Le va a venir bien al partido. El jugador va a ser capaz de resolver. Y él, desafortunadamente, la tribuna lo absorbió, se llenó de nervios. Pero perdió la imaginación y la creatividad por preocuparse, por ocuparse en otras cosas. Entonces, eso a uno le preocupa. Porque es que todos tenemos, tanto los hinchas como los jugadores, tenemos la camiseta de la once puesta. Entonces, hay que ayudarlo, hay que respaldarlo, apoyarlo. Que sepa el jugador que cuenta con la confianza de la tribuna. Y no todo el mundo tiene la misma personalidad para asimilarlo, ¿no? Sí, hay unos que les afecta, otros que no. De pronto, por ahí eso le pasa a un volante de marca. Y el volante de marca, un defensa central, no come de encuentro. Va ahí, mete y tiene otro carácter, tiene otro temperamento. Y en su momento hay que sacarlo. El carácter y temperamento va de la mano de la personalidad. Y el jugador tiene que tener personalidad, sé de eso. Pero hay unos que, de pronto, por ahí no. Y se perjudica el equipo en su momento. Sí, ustedes, desde que llegaron, han pregonado la unión, el buen ambiente. Un buen entorno. Y lo pregonan porque, por convicción o porque han encontrado realmente un escenario que necesita eso. No, lo necesita. Y la idea de nosotros es que la gente sienta... Es que, que nos quiera, o que quiera, en los momentos difíciles, darle la mano al equipo. Porque es que saliendo de abajo... Es el momento de darle la mano al equipo. Exacto. Vamos a disfrutar todo. Es que aquí, aquí nosotros no somos los que trajimos, pues, lo último, no. Me queremos sumarle y querer aportarle a un barrio de Medellín. A un equipo de Medellín. De nuestra tierra, pues, porque somos lo mismo. En los medios y en casa. Exacto. Nosotros queremos que Caldas... Es lo que disfrutamos nosotros cuando Caldas quedó campeón en el 2004 de Copa Libertadores. Después de lo del 89 con Pacho en Nacional. Son los dos únicos equipos que han ganado y uno se siente como si estuviera en la casa. En esa época, en el 2004, yo estaba, creo que estaba con Pacho en Selección Colombia, para eliminatoria. Perdimos tres, cuatro partidos y nos sacaron. ¿Ese mismo año después fue campeón? Ese mismo año fue campeón en el once. Entonces, nosotros que hemos entrado, hoy éramos viendo permanentemente lo que estaba pasando con el de Caldas. Tuvimos tiempo de partidos, de disfrutar todo lo que pasó aquí en este estadio y lo que pasó en la cancha de Boca. Entonces, nos volvimos hinchas del Caldas. No lo pregonamos, pero uno sentía que estaba ganando sin Fernández. Sin identidad. Sí. Es que tenía buena actividad. Y una cosa, pues, lo miramos muy bien ese equipo. Y tenía gente guapa, tenía arquero, tenía defensa buena, tenía esos volantes de marca que metían suela, Velázquez y Diáfara. Y jugaba casi que sin delanteros. Sí, jugaba con un hombre. Jugaba con un hombre por allá que de pronto venía por aquí a jugar. Saca Galván y se queda con Alcazar y con Gerrey Díaz. Y manejaron, ¿y qué consiguieron? ¿Quién se acuerda de pronto por ahí de la alineación? O del partido con esa actitud. ¿Se acuerdan de este 2004 que acá? Que son campeones de Copa Libertadora. Entonces, todas esas cosas lo entusiasman a uno. Le dedicamos tiempo. Nos gusta. Nos gustaba que Calda ganara. Y ahora, estando acá, pues, imagínate qué podemos sentir. Y más con toda esta gente, estos directivos que le han metido desinteresadamente la mano al equipo. Y lo han sacado de por allá de situaciones complejas. Entonces, aquí necesitamos todo el respaldo y toda la comida de todo el mundo. Aquí no es... Es que venir uno aquí a pliar, no me quedó en la casa. Esto va a quedar grabado. No, no importa. En la pandemia, no podía salir uno a ningún lado. Y yo tuve que aprender, o por lo menos me mandaban a hacer un montón de cosas que no hacía. Porque, pues, tenía que salir a entrenar. Y en la casa, en la que mandé la señora. Entonces, uno obedecía, obedecía. Hubo... ¿Cuánto duró la pandemia? Dos años. Hubo... Tuve más peleas que Pamele y Rocky Valdés y no gané ninguna. Entonces, es fregada la cosa, hermano. Entonces, había tiempo ahora para estar bien y salir de situaciones. Y para uno venir a pelear. No, no, no. No tiene sentido. No cabe en nosotros, en este cuerpo técnico... ¿Y se lo venían a pelear? No, para nada, en absoluto. Nos gustaría que hubiera la mayor armonía posible. Conocemos y entendemos algunas cosas que pasaron. Y nosotros estamos agradecidos por los dirigentes que nos trajeron. Porque están creyendo en nosotros. Y esperamos que nosotros podamos hacer algo por todo el mundo. Este, el 11 no es solamente de ellos. A pesar de que han hecho... Yo diría como un regalo para la ciudad. Hay que recibirlo de la mejor manera posible, hermano. Para que todo el mundo pueda disfrutar. Sí. Cristiana Ronaldo dijo en su momento que a un gobierno le habían de exigir. No es el sentido de pertenencia, sino profesionalismo. ¿Cierto? El sentido de pertenencia lo tiene que tener. Exactamente. Entonces, profesionalismo. ¿El grupo es profesional o el maduro? No, yo creo que es profesional. Lo que pasa es que voy a decir algo que es lo que nosotros queremos hacer también. Lograr que todos piensen y actúen de la misma manera al mismo tiempo. Para sacar adelante todo. Porque es que si vos vas por allá, el otro va por allá. No, no, no. Aquí hay que lograr que haya una idea que esté permanentemente en la cabeza de ellos. Eso creo que lo podemos lograr a través del trabajo. Nosotros a través del ejercicio. Yo creo mucho en que el ejercicio lo hace a uno fuerte. Los ejercicios que nosotros hacemos lo hacen a uno fuerte. ¿Por qué te lo digo? Porque vos en el barrio cuando empiezas a jugar, vos llamas a tus amigos. A mí me pasó una cosa muy curiosa. En la misma cuadra vivía Ricardo Euse, que fueron los dueños de una emisora importante. El papá fue dueño de una emisora importante de Medellín, que se llamaba Radio Ritmos. Ellos eran bastantes en la casa y en la familia. Todos hinchas de Medellín. Todos hinchas de Medellín. Y uno les decía, Richa, déjame jugar allí. Uno que después fue Ricardo Euse, que después fue capitán de Medellín. Yo fui capitán de Nacional. Entonces yo les decía, Richa, déjame jugar allí. Y yo, no, 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 es que mis hermanos no me dan. Aquí todos somos hinchas de Medellín. Y aquí no cabe nadie más. Somos hinchas de Medellín. Ah, ya. Entonces me fui a conseguir más amigos de... Me volví hincha de Nacional y dije, venga, vamos con los de Nacional. Entonces desde esa época le va quedando a uno el sentir de querer defender un equipo. Entonces eso desde joven lo tenemos. De que uno es hincha y que se muere por el equipo y pelea y lucha por el equipo. Entonces desde esa época uno viene generando el afecto, el cariño por el equipo de uno, por la institución de uno. Pero dos preguntas finales para no quitarle mucho tiempo. Después de haber llegado y haber hecho el tiempo que ya tiene un diagnóstico, ¿con qué se sueña acá? No, 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 yo sí tengo sueños. Nosotros hemos salido campeones y la sensación de salir campeón en una garraquera es increíble. Lo que acaba de hacer de la Andaría Nacional, ese entorno, ese ambiente, esa alegría de un estadio lleno. Eso dijo el Madre, eso es un espectáculo, la Cuadrima Verde de Onda Hermano, eso es increíble. Entonces yo sí sueño con que el equipo, porque aquí nosotros llegamos y nos trazamos unos objetivos. Pero desafortunadamente son bajos. Nosotros queremos operar eso. Para poder salir campeones tenemos que entrar dentro de los ocho. Y saliendo campeones y entrando dentro de los ocho, o estando dentro de los ocho y viendo campeones, nos alejamos de esa situación tan maluca que andar mirando para abajo. Y finalmente, ¿esa lámina que tiene para el gusto futbolístico suyo, para lo que usted tiene en la cabeza futbolísticamente, ¿está muy lejos de lo que quiere o qué? Hay que mecanizar, hay que mecanizar. Uno quisiera tener, la verdad, dos equipos completos bien armados. Que pongamos los dos extremos, tengan dos reemplazos buenos. Que Sherman tenga un reemplazo bueno, que Airo tenga un reemplazo bueno. Y hay muchachos, lo que pasa es que hay que armar equipo. Porque hay jugadores con condiciones, pero individuales. Jugadores que son capaces de resolver individualmente. Lo importante aquí es tratar de armar conjunto, armar equipo. Y hay jugadores, hay unos pelados que se van en divisiones menores que tienen una inteligencia, no van a jugar más perrión, pero hay gente de experiencia en este momento, que debe sacar, poner el peso. Por el momento. Por el momento. Llegará el momento donde, algún día tienen que ir del fútbol. Y en eso estamos trabajando, en que el plantel profesional sea fuerte. Que las U20 o los otros muchachos que estén allí, estén trabajando con nosotros para que vayan aprendiendo. Aquí hay que hacer escuela. Eso es como yo. Yo siempre he puesto un ejemplo. Yo una fábrica de jugadores de fútbol comparado con una fábrica de carros. Nosotros trabajamos en el momento en la Renault y nos dejaron entrar allá a la fábrica. Y uno de ellas tenía el chasis, el que tenía el bumper, el que tenía las llantas. Y fueron armando, y fueron armando. Y cada uno pone lo suyo. Y salió un carro perfecto. Es lo que nosotros queremos. Una fábrica que venga gente de abajo formada. Porque, yo voy a decir una cosa y casi que es una queja. En el fútbol colombiano se están saltando y están faltando a no hacer trabajos específicos, individuales y colectivos. Por hacer otras cosas. El jugador de fútbol vive el trabajo específico. Como el centro delantero de la época. Un Palavecino, un Vilarete, un Galvan Rey, un Víctor Hugo de Río. Tenían punteros que les tiraban centros y entraban a cabecear. Trabajo específico de tirar el centro y de definición. Así tienen que hacer los centrales y los volantes de marco y los martaños de punta. Y se están olvidando por hacer otra cosa. Y eso es fundamental. Eso es alimentar la capacidad individual del jugador para atacar y para defender. O para defender y atacar. Eso se está olvidando. Entonces, ahora, yo sé que hay un tema muy importante para todo el mundo. Que es empresa. Que es vender jugadores. Entonces, esos jugadores se van y se acaban de formar. Si tienen suerte, dependiendo del club donde vayan, a que los acaben de formar y los puedan vender. De aquí han ido muchos jugadores al exterior y los devuelven porque no se adaptaron. Entonces, ahora parece que los quisieran sin terminarse de formar y los quieren adaptar allá y formar allá. Ahora, bienvenido sea. Si eso es bueno para la institución, que lo haga. Pero ese jugador, si no le tienen tolerancia y aguante, lo van a devolver. Entonces, lo que hay que hacer aquí es tener una fábrica. Aquí hay muchas cosas importantes en el fútbol colombiano. Hay jugadores buenos y muy buenos técnicos en el fútbol colombiano. Hay gente con muchísima capacidad. Profe, discúlpeme, la última. Ha hablado pronto con Pacho, con Pisces, con Javier Álvarez, con Luis Fernando Montoya. Esa escuela también, Paisa, que ha triunfado acá, que ha hecho historia. Usted no necesita presentarle credenciales a nadie, pero creo que también llega a poner eso. Sí, hemos hablado con algunos y nos han hablado siempre de la ciudad, de la gente, un montón de cosas. Y muy buenas y muy positivas. De Pacho, no me despedí ni siquiera de él, pero en cualquier momento hablo con él. Es un amigo, hablé con Borillo. Hablo con técnicos que, como mis caballos son pelades, son amigos. Son hombres que le cuentan a uno, le dicen a uno las cosas desinteresadamente, solamente por darle la opinión. Y que uno sabe que, como son compañeros de uno, somos amigos, le dicen a uno las cosas por el bien. Y por la dorrestre. Con todos ellos hemos tenido la posibilidad de recibir de cada uno de ellos las felicitaciones y consejos. Entonces, miran y hablamos, con Fernando hablamos hace poquito, leen desde su sitio, ve bien el fútbol, lo ganó, quién más que él para decir esto. Pero las circunstancias cambian, los tiempos cambian. Pero recibimos la información de cada uno de ellos de la mejor manera posible, porque en el fútbol no sabemos todo. Y la opinión de cada uno de ellos, en medida que tengamos tiempo, siempre se la ha tenido en cuenta. Pacho tuvo como un grupo importante, Don Aldo y un montón de gente que vino por acá, que son maestros, que son profesores. Y cada uno de ellos les da una experiencia. Nosotros somos ojos abiertos, oídos, despiertos. Nosotros estamos permanentemente viendo y oyendo. Nosotros somos los que tenemos la única razón. Y es muy importante, porque es que lo dicen de buena fe, con mucho afecto y con mucho cariño. Entonces, de esa manera hay que tomarlo. Bueno, profesor, muchas gracias, muchos éxitos y ojalá que se vaya a la puerta grande acá en la ciudad. No, todavía no me voy a ir. Cuando esté acá, perdón. Muchas gracias. Con mucho gusto.